Que nos diera información usted de cuáles colonias comprenden tal distrito, cuáles otros distritos, etc. Entonces el ciudadano va a poder buscar el número de esa sección y le va a corresponder, digamos, este, ahí va a señalar la castilla en la que le va a tocar votar. Y ahí va a decir en este documento que se va a insertar a cada 10 años, el número de la ciudadano, el número de distrito. Maestro, por ese lado yo creo que era la elección, se hace lo mismo, ¿verdad? Pero en este momento, yo por ejemplo, en mi credencial de elector para votar, no me dice a qué distrito, no tiene esto, viene blanco. Ahora, ¿y yo cómo puedo saber ahorita para mi candidato? Porque, pues, la verdad, muchos le conocemos a quién podemos por ahí, ¿ok? ¿Cómo le damos para saberlo? ¿Cómo podemos hacer nosotros, yo, soldado, informarme en qué distrito vivo? Porque muchos, muchos creen que no tenemos esa información. Pues, aquí sí me creo. ¿Por qué hablan los teléfonos de este teléfono? Sí. ¿Cómo nos lo dejamos al teléfono del resto de las contas? Ajá. Ahí se le informa de cuál era una sección a quien se pertenece. Perfecto. Lo que pasa es que ahorita me agarra aquí, pues... No, no, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Siquiera le dieron a qué, le iban a preguntar. No, ¿verdad? Este, cuando haces el ciudadano, diga cómo va a su sección, en cada uno de los distritos tenemos, digamos, aquí, aquí está totalmente en cada sección, le podemos informar al ciudadano que está ahí en el distrito, ¿no está? Perfecto. 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 O sea, aquí en la sección del doctor, abajo viene, por ejemplo, viene el estado del distrito que no tiene nada. No es el municipio 037, localidad 001 y sección, en el caso 1811, yo te me iría. Y por esta sección del distrito, ¿me corresponde? Exactamente. Perfecto. Los números, maestro. ¿Yo puedo hacer los números del distrito? Sí. ¿Cuánto de la ciudad? Sí. En el caso de aquí, del distrito 30, los números son 626, 37, 002, 009. Correcto. ¿Dónde está el distrito 3? Sí. Ajá. Y de los otros, ¿no? Los tengo lista la mano. Bueno, ese puede empezar, ¿verdad? Y localizarlo. Otra pregunta que yo tengo, maestro. Miren, he estado yendo, bueno, la ley nos dice que debe ser equitativa la difusión de toda la información, uno de los spot que le llamamos de los candidatos, ¿verdad? Bueno, yo pregunto, maestro, voy ahí al cine, yo al cine últimamente, y pues puedo por ver una película y ya que me salen con un anuncio del Verde Ecologista, pero lo más es que se sale y no se está grabando la ley ahí. No, lo que debe ser equitativo es, digamos, si es verdad, ni siquiera que el lanzamiento público se equitativo, la razón de que el lanzamiento público se entrega a los partidos políticos que aparte a su fuerza electoral, sí, y proporcionar a la cantidad de votos que obtienen. Entonces, si estos partidos hagan publicidad para pasar a la vecina, pues se le van a aparecer solamente la publicidad de este partido. Bueno, maestro, por otra parte, ¿cómo se siente la pieta ahorita? Pues ya estaba prácticamente de cierre, ya que el mercado se quedará... ¿13 días y unas cuantas horas? En una campaña. Ajá. Y este, pues nosotros afinando ya todos los programas, todos los sistemas, todos los programas, las instalaciones para poder, de todas las jornadas, mejorar completamente al tiempo. Sí, ubicaron a todos los funcionarios de casillas. El interés por los observadores electorales, ¿cuál es tío, maestro? Eh, aquí en este hotel, se registraron un poquito más de 400 o 415 ciudadanos. Te veo que están registrando la ciudad con mayor número de observadores electorales. Y este, ¿quién es tío? Sí, pues tiene que ver ciudadanos que se registraron de forma indigable como ciudadanos que se registraron a través de alguna organización de la sociedad civil. Ajá. No, pues qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Y bueno, pues nosotros aquí seguimos, maestro. En cualquier cosa, pues estaremos en contacto con ustedes como autoridades electorales para que nos aclaren, ¿tú, maestro, maestro? Y, pues estamos abiertos, estamos abiertos también. En la próxima, ¿me avisan con la anticipación? ¿Ahora les puedo servir a todos? No, yo sé, maestro, yo sé. Y esto una vez con nosotros, no sé si se acuerden. Y, pues, ya que estamos aquí, seguimos, les adiós. Y, pues, invitando a la gente que escuche a todos los candidatos y que no dejen de votar.